Tejas, musgo, adobe y quincha, sauce y toronjil Cal, ceniza, barro y penca, soga y guayaquil Mil paseos, mil, naranja en el cielo, añil Azul profundo, horizonte sin fin Paico, huacatay, caolín Coca, huay, no carnaval, con chicha de maní Paso lento, campesino, pantalón de trí Mil sombreros, mil, todos se saludan Vuelven luego de un domingo mercantil El arriero, el albañil Mana fiesta y un rondín Un bombito y un clarín Un antara pastoril Hierbabuena y perejil Entre peñas olvidados Los pobres de abril Ay, rezando en quechua llano Fuera del carril Mil pecados, mil Paguapacha, mamá y taita jeshu Perdonando de perfil Pues toda alma es polvo de caolín Toda alma es polvo de caolín Fuera del carril Fuera del carril Fuera del carril Du, 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 du adhere Du, du, du jon quechua llan Du, 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 du cow Bu, du, du crefy Gracias por ver el video